Hola amigos, ya estamos aquí, estamos haciendo una cápsula, estamos en la sección 48 de Pemex. Sí, de aquí en la Ciudad Industrial, en la calle Cobre. Así es, estamos Dani y su amiga Lita, estamos acompañando lo que es el grupo y equipo de Planet Pan, porque por supuesto son invitados a esta posada para hacer la entrega de los regalos a los niños que sufren de cáncer. Así es, hay que apoyar de muchas maneras y hay una asociación y pues ahora sí como dice su eslogan, unidos somos invencibles. Así es chicos, así es que acompáñennos a ver esta pequeña cápsula y ven a los chicos de Pemex en acción. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está ya con Planet Park! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Otra vez! ¿Con quién está? ¡Planet Park! ¡Presor! ¡Muy bien, chicos! A ver, díganos que ha logrado el señor Tony Stark. ¿En dónde estamos? Bueno, pues el día de hoy estamos apoyando a una asociación civil que se llama Afejo. Ellos se encargan de hacer una labor muy importante con niños que padecen cáncer y tienen un enlace muy fuerte con una doctora que es la que se encarga de toda esta cuestión, de llevarle a ellos los recursos para los tratamientos que necesitan. Entonces, pues el día de hoy estamos poniendo un granito de advena con esta asociación. Y pues sí, eso es lo que vamos a hacer aquí. ¡Perfecto! Porque traje buena a esto se dedica, ¿no? A llevar sonrisas, apoyar a los niños. Así es, como grupo, la parte que nos interesa, la parte más importante, pues es la cuestión del turista, ¿no? Entonces estamos tratando de ayudar y acercarnos a las asociaciones que quieran un poquito de ayuda. Bueno, participamos en la cuestión de recaudar cualquier tipo de cosas que puedan ayudar a la gente, o sea, desde alimentos, ingredientes y otros tipos de cosas. Bueno, dijiste algo exactamente muy importante. Así iba yo. ¿En dónde te podemos apoyar? ¿Cómo te podemos apoyar? Te digamos, oye, tengo esto, no lo voy a llevar, o quiero donar algo, o quiero apoyarlo. ¿Cómo te acompañas? Bueno, en primera instancia, en la página de Facebook, que es PlanenFan, ahí nos pueden mandar los mensajitos. Y nosotros constantemente estamos publicando los eventos que vamos a tener y la forma en la que pueden ayudar. Generalmente ponemos una foto que es explicativa acerca de lo que vamos a estar haciendo, si es recaudación de alimentos, si es recaudación de juguetes, si es alguna participación en algún evento, ya sea privado, o ayudando a alguna casa o bar, algún albergue, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí también vamos hablando acerca de los eventos que vamos a tener. El siguiente evento que tenemos, o el más próximo, va a ser una entrega de juguetes, una donación de juguetes al área de juegos del Hospital del Niño. Entonces, esa va a ser el 25 de diciembre. Esa es la que tenemos nosotros pactada para ese presente. Oye, qué padre. Y, por ejemplo, si yo no tengo un cosplay, pero quiero acompañarlos para aprovechar y estar con los niños, y apoyarnos a ustedes, ¿puedo ir? Así es. Muchas de las veces nosotros nos empezamos luego a estar con los niños, pero a veces nos hace falta gente que nos apoye en la parte de esta. Entonces, siempre la ayuda es bienvenida. Siempre está un necesitando que se quiera unir al proyecto y que tenga esas ganas de ayudar, sobre todo. Entonces, porque al final de cuentas, cada uno de nosotros es un profesionalista. O sea, ponemos parte de nosotros, tiempo, dinero, esfuerzo, y pues realmente nuestra recompensa es ver la carita de los niños, no es una recompensa. Entonces, eso es lo que más nos importa. ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta! Entonces, pues, ayer también dice que sí. Hay que dar mucho amor, chavos. ¿Verdad que sí? ¡Mira, beso! ¡Me encanta! Y dime, estos trajes, los niños. ¡Qué fulescos! ¿Qué nos hace? ¿Cómo los pagan? ¿Cómo los compran? ¿Se los donan? Cada uno de nosotros invierte en cada uno de los trajes que ven aquí. Y básicamente es con el esfuerzo de cada uno que se va dando la posibilidad de que se hagan los trajes. Entonces, realmente eso es lo que hacemos. Porque muchas de las veces, o sea, sí hacemos algún tipo de colega o ojeo, pero eso se va exclusivamente para compra de juguetes, para compra de alimentos, o para lo que se vaya a necesitar para un evento que nosotros les vayamos a apoyar. Entonces, eso es algo que también nos interesa que quede bien curado. Si en algún momento nos ven a lo mejor en alguna plaza o en el centro haciendo un boteo, ya sea es para recaudar fondos, para ayudar a los niños o porque estamos ayudando a una causa en específico. Hace un tiempo hicimos un boteo especial para una familia que necesitaba un tratamiento. Entonces, fuimos exclusivamente a hacer boteo para ayudar a esa persona. Y justamente estaba en esta asociación, nosotros no lo sabíamos, y en un evento que tuvimos el año pasado, se nos acercó para agradecernos que realmente les funcionó y les sirvió. Y el boteo que hicimos entonces, eso la verdad es que nos llenó de mucha alegría. Claro, por supuesto, pues perfecto. Si ustedes ya saben, chicos, tienen que seguir a programar en Facebook, en el Instagram. Así que ya saben, síguenos en Facebook, en Instagram, a los chicos, aquí los van a ver. Siempre siguen sus fotos, denle un like a sus fotos, compártan las fotos y compártanlo. Gracias chicos. Claro. Ahí está, entonces nos vemos en la próxima y estaremos siguiendo a Planet Farm en sus eventos. Ya saben, cuídense. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!